Ya estamos de vuelta en su matinal a media mañana y lo hacemos con una entrevista bien interesante. Para eso vamos a saludar inmediatamente al doctor Froilán Stey, quien es el director subrogante del servicio de salud. Buenos días. Hola Lili, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes por allá? Bien, bien, muy bien, trabajando día a día y con mucho calor en particular esta semana. Eso sí, la verdad es que volvieron esas altas temperaturas parece que para despedir de alguna forma el verano, aunque aún nos quedan algunas semanitas. Doctor, enfoquémonos al tema que además es súper relevante. Hoy vamos a estar hablando sobre las obras de conservación de la posta de salud rural de Poconchile y el cierre temporal de la posta de Sobraya. Para eso vamos a comenzar y lo queremos hacer mencionando y destacando que ayer se estuvo conmemorando el Día Internacional de la Mujer. ¿Cuál es su mensaje? Queremos comenzar con esto. ¿Cuál es su mensaje y qué actividades tienen programadas para esta fecha? Porque no solamente es el 8M, sino que es durante todo el mes de marzo. Así es, Lili. Bueno, para nosotros como Servicio de Salud y como Sector Salud, involucrando también la red asistencial y al Hospital Regional Doctor Juan Noé Crevani, es muy importante relevar esta fecha, el Día Internacional de la Mujer y como tú también mencionas, el mes de marzo, reconociendo el trabajo que han realizado las mujeres a lo largo de la historia, reconociendo las luchas sociales que ellas han llevado a cabo, reconociendo además que gracias a estas luchas finalmente se ha logrado avanzar en derechos, en igualdad, en dignidad, en equidad. Sin embargo, debemos seguir trabajando todos, aumentando nuestra sensibilidad y nuestra sensibilización frente a las problemáticas que tienen las mujeres, que son muy particulares y que muchas veces son invisibilizadas. Y por supuesto, acabar con la violencia de género. Un flagelo que constantemente nos hace vernos envueltos en situaciones muy complejas y que en la región se han presentado en el último tiempo y que también han afectado a nuestro establecimiento, a nuestra red asistencial. Y que esperamos que también todos y cada uno de nosotros, los ariqueños, trabajemos para que la violencia de género pueda terminar y además por los derechos de las mujeres y la equidad de género. Tal cual. Y no solo generar estas jornadas reflexivas en este mes, ¿cierto? Sino que esto sea parte de nuestro día a día para así poder lograr lo que es una equidad social en este tema. Doctor, hablemos ahora de estos avances y los temas que mencionaba al inicio de la conversación porque tengo entendido que la semana pasada usted visitó las obras de conservación de la posta de salud rural de Poco en Chile. ¿Cuál es el estado de avance de estas obras? Sí, Lili. Bueno, de partida mencionar que para nosotros como servicio de salud es sumamente importante y relevante el trabajo que se hace con la red asistencial. ¿Por qué lo señalo? Porque además esta visita no fue solamente del servicio de salud Arica, sino que nos acompañó nuestro Ceremi de Salud, nos acompañó la directora de salud municipal, nos acompañó el gobierno regional. Así que efectivamente fue una visita integral y transversal para conocer y evaluar el estado de estas obras. Y lo relevante, además de que este trabajo se hace en Mancomunidad, es el impacto que tiene para nuestra comunidad, para nuestros valles. Es súper importante lo que realizamos y lo que generamos en el Valle de Utah y en el Valle de Azapa, que son dos lugares muy importantes para la región, con un dinamismo poblacional enorme, por lo tanto tenemos que estar siempre en vanguardia en lo que realizamos, en las prestaciones, en obras de infraestructura, en equipos y equipamientos, para dar atenciones de salud de calidad oportuna y favoreciendo la accesibilidad universal de nuestros beneficiarios. Eso en particular. Sí, lo otro que también... Bueno, con relación... Sí, sí. Lo otro que también queremos saber, cuándo las personas finalmente del Valle de Utah van a poder usar esta renovada posta de poco en Chile y qué impacto va a tener en la calidad de atención. Sí, bueno, estas obras comenzaron en el mes de noviembre y están terminando ahora en el mes de marzo. Son obras que repercuten y que se realizaron en diferentes ámbitos de la posta de salud rural. Esta posta de salud rural ya se realizó un proyecto de normalización hace un par de años atrás. Recordemos que estas postas, Sobraya, San Miguel y Poco en Chile, datan de la década de los 90 y han sufrido algunas intervenciones para mejorar la capacidad y la calidad de la atención. En particular en Poco en Chile se cambió las techumbres y el sistema eléctrico, lo cual además va a tener un muy buen impacto porque vamos a poder tener mayor capacidad de uso de equipos y equipamientos, como por ejemplo el autoclave, que es aquel elemento que nos permite esterilizar los insumos o los elementos de trabajo de nuestros funcionarios de la red asistencial. También se mejoraron las obras de baño, cambios de artefactos, cerámicos, mejoraron los espacios físicos, se ampliaron algunas dependencias para la atención de salud, por lo tanto el trabajo fue integral y sustancial. Como señalaba, estas fueron obras que invirtieron mucho tiempo, por lo tanto se iniciaron en noviembre, se están terminando en marzo, pero sin embargo hay que tener en cuenta que posterior al término y cierre de las obras tenemos que realizar trámites administrativos de regularización, como son la autorización sanitaria y también algunas obras en la municipalidad para que esto esté completamente en regla y dar inicio a las atenciones, que esperamos que no excedan de abril o mayo más tardar. Sin embargo, las atenciones sí se han seguido haciendo en dependencia de un móvil que existe, donde hay tres box de atención, de matrona, de médico especialmente, y también se han dado algunas atenciones en algunos dispositivos dentro del valle y específicamente en Poconchile. Perfecto, se ha seguido con la atención, pero la verdad es que falta bien poco para poder tener todo disponible en lo que es la posta de Poconchile para todos los vecinos del sector. Doctor, respecto a lo que es la posta de Sobraya, que también es un tema muy importante, sabemos que esto va a cerrar justamente por un proyecto de conservación, va a cerrar de forma temporal. ¿Por qué es importante que se desarrollen este tipo de obras? Sí, bueno, lo importante, así como en Poconchile, en Sobraya, que además es una posta que atiende a una población cada vez mayor, es una población, como les decía al principio, dinámica, muy creciente, estamos realizando obras que permiten no solamente la mejora de calidad a los funcionarios, mejorando las dependencias que son de parte de ellos en particular, como también las de acceso y atención en salud. Estamos instalando una nueva rampa de acceso universal que nos va a permitir facilitar el ingreso y salida de las dependencias de aquellas personas de movilidad reducida. Vamos a también hacer una refacción y cambio de techumbre. Se va a instalar una loza ligera en la zona del pasillo central de la posta de salud rural y también, al igual que Poconchile, se van a realizar cambios en baños con cambios de cerámica, de artefactos, para darle también mayor comodidad y seguridad a nuestros usuarios. Además, se va a realizar, se va a desarrollar, instalar un nuevo sombreadero en el sector de espera externo y también se van a pintar las dependencias tanto de forma interna como de forma externa. Estas obras están en la última etapa de licitación, se comenzaría a trabajar durante este mes de marzo y está contemplada una duración de 150 días de duración, por lo tanto estarían terminadas en el mes de mayo y de ahí, como también les señalaba lo de Poconchile, hay que esperar algunos trámites sanitarios y también trámites administrativos con las respectivas instituciones para poder dar inicio al uso como tal de las obras. Así que ese sería más o menos el resumen de las obras de Sobraya. Ahora, también lo que hay que destacar es que, si bien es cierto, se cierran las dependencias, la atención no se deja de dar. En este momento, lo que se dispone como medida de mitigación en coordinación de la Dirección de Salud Municipal, el Servicio de Salud, especialmente con la red de urgencia, es que los usuarios puedan acudir a la posta de salud rural de San Miguel de Azapa. Allá se les van a dar las prestaciones, se les van a dar los fármacos o la alimentación, la leche también o las vacunas, manteniendo el registro informático de Sobraya, que no cambia. Solamente se cambia la entrega de las prestaciones y la red de urgencia sigue activada de forma normal y en articulación con San Miguel de Azapa, con el SAMU y con el hospital. Perfecto. Toda la información para que todos los vecinos del sector sepan que pueden seguir atendiéndose mientras se generan estas obras de conservación, donde justamente lo que va a hacer es poder tener lo que son las postas en mejores condiciones para su uso diario. Muchas gracias, doctor, por conversar con el matinal a media mañana, justamente con un tema que es muy importante, que va de la mano, con una mejor atención de salud para los vecinos de estos sectores específicamente, lo que es la posta de salud rural de Poconchile y la posta de Sobraya. Muchas gracias a ti, Lili. Estés muy bien. Igual. Chao, chao. Allí estábamos conversando con el director subrogante del Servicio de Salud, el doctor Roylan Stey. Vamos a irnos a un pequeño corte comercial y ya estamos de regreso. Atención en casa porque ahora nos volvemos modo actividad física. Después del corte comercial viene con nosotros Rodrigo Pérez del gimnasio Innova Fitness. Así que atentos porque la idea es que usted siga esta demostración. Pausa y volvemos.